¡Suscríbete al canal! Todo. Bien vale el esfuerzo de los médicos, bien vale la fuerza que hace mi papá por salir y bien vale lo que hacen todos en este lugar para cuidar la salud de la gente que está así. Bien lo vale. Bien, bien. ¿Cómo fue que se te ocurrió venir? Quería saber cómo estabas. Por ahí me necesitabas o si necesitabas ayuda también. Bien, bien. Bien, Lali. Bien. Bien. Y eso vale, ¿ves? Eso vale. Claro, vale. Tu presencia acá también vale, vale. Vale, Lali, vale. Lali. Bueno, ¿cómo estás? Perdón, bien. ¿Cómo estoy? Dormido. Perdón, pero no, pero estoy bien. Quiero saber vos cómo estás. ¿Te sentís bien? Bien. Sí, sí, pero hay que esperar. En realidad... Y mientras esperamos te lo puedo presentar, si querés. Es... Sí. Es él. Papá, ella es Lali, la chica de la... La chica de la que te hablé. Perdón. Y él es Manuel Dalton, mi papá. Permiso. Encantada, Manuel. Yo soy Lali. Me saca. Me saca. Me saca, me saca, me saca, me saca, me saca, me saca. Ya no sé cómo decírtelo. Me lo voy a tatuar, te juro. Juan es el hombre de mi vida. Qué copiona, qué copiona. Si querés te paso el teléfono del pibe que me hizo el mío, que es un fenómeno. Perdón, no, no. ¿Vos pensás que yo estoy tan loca como vos? Es una manera de decir, Mauro, y no me vas a acordar de la defesio ese que te hiciste en la espalda porque te juro que me da... Es de jena. Es falso. Ay, menos mal, Mauro. Es verdadero. Es verdadero. Porque te amo. ¿Cómo? Sí, el tatuaje se vale. Te amo porque te amo. Por eso me trató el tatuaje. No quiero escuchar. Escuchalo, escuchalo porque... Basta, basta, basta. Te juro que te voy a matar. Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. No te aparezcas por mi barrio. No te aparezcas por mi casa porque te mando a matar y colaboro con mis propias manos. ¿Entendiste? Pero calmate, Vichi, calmate que esto es un trabajo. ¿Qué dijiste, pedazo de psicópata? ¿Qué me dijiste? Vichi. 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 Vichi, yo no soy Vichi. No soy Vichi. No, 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 nunca fui. Voy a ser tu Vichi. Bueno, ok. Voy a ser mamá, ¿entendés? Sí. Voy a tener un hijo con Juan. A ver si te queda claro, pedazo de sordo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? O sea, clarísimo, 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 clarísimo. Un hijo juntos. Sí, exactamente. Vamos a tener un hijo juntos y lo tengo decidido. ¿Ok? Me contó Edi lo que pasó del socio de Juan y quería saber cómo estaban los dos, cómo se sentían. ¿Edi te contó? Sí. Me contó Edi. Es un amor. Es divino. Me cayó muy bien, Edi. Sí, Edi. Es un amor. 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 Sí. Te escucha, ¿no? Sí, me escucha. Sí, en realidad los médicos me dicen que estoy loco porque me dicen que es como si labrara una planta, pero en realidad yo también creo que me escuchan. Sí. Sí, seguramente se deben comunicar a su manera. Porque a veces no hacen falta las palabras para poder hacerlo, ¿no? Y me parece que él está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Me parece que sí. Sí. Tú sabes que eso es muy raro en realidad, ¿no? ¿En serio? Sí. Sí, porque no... Él no le agarra la mano así más que a una persona, pero no la conoces en realidad, ¿no? No importa. El tema es que él no me agarra la mano ni siquiera a mí así. A mí también me encantó conocerte, Manuel. ¿Estás ocupada, Vale? No. ¿Me siento un ratito? Sí. Sí. Quiero conversar algo con vos. Sí. Ay, chiquita. ¿Qué pasó? No, no me gusta meterme en la vida de los demás, pero últimamente estás actuando por lo menos un poco raro. Por Juan, digo. Por Juan, no. El papá de Juan tuvo un ataque hoy. Por eso yo me quise quedar con él, porque me pareció que era... Está bien, está bien. No, eso lo entiendo, que seas solidaria en esta situación. Sí. Al respecto te quería contar una anécdota. Vos sabés que yo una vez estaba de novia con un muchacho que era enfermero. Un tipo buenísimo, muy solidario con los demás, un encanto, pero yo no estaba metida con él. En realidad estaba aburrida y con ganas de dejarlo, ¿sabés? Pero justo en esos días cuando había tomado la decisión, la madre tuvo un accidente. Oh. Y me dio lástima, atrasé la decisión y, bueno, tardé meses en dejarlo. No fue bueno. Ajá. Sí. Por lástima no es bueno. Ajá. Escuché que querés tener un hijo. Sí, 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 sí. Sí, tomé la decisión. Ajá. Sí. Este, si es por el trabajo, te juro que yo voy a seguir acá firme, no voy a delegar nada porque... Tranquila, tranquila, no es por el trabajo, no, para nada. ¿Y Juan? Ay, Juan todavía no lo sabe. Qué sorpresa se va a ayudar cuando se entere. ¿Cuándo pensás contárselo? No sé, pronto. La verdad que es cualquiera lo mío. Se lo conté al imbécil de Mauro y todavía no se lo conté a él. De todos modos me parece que podría ser un poquito más cuidadosa y delicada con el que va a ser el padre de tus hijos. A mí me parece un tipo encantador, me parece delicioso. Sí. Ojalá alguien estuviese enamorado de mí así, me encantaría. Es divino. Sí, qué te puedo decir. Maka, justo, qué bueno que viniste porque te quería preguntar si da para que me tome el resto del día. Sí, sí, sí. Sí, buenísimo. Tómate, tómate el día, yo me arreglo sola. Genial. Lo único que sí, vale, dale. Resolveme esta situación. Porque él no se lo merece, es un encanto, no se lo merece. No. Te juro que después de la pelea que tuve con Juan, es como que... No sé, me volví a enamorar. Sí, yo lo veo. Yo lo veo. ¿De verdad te gusta que esté acá? Te pone contento porque yo no quiero ser invasiva, no te quiero molestar. ¿Invasiva? Sí, sí. No. No, invasiva, no, para nada, no, no. Todo lo contrario, me gusta mucho que hayas venido. Y me gusta tanto que te confieso que te estaba por llamar, de hecho. Pero como yo soy un tipo muy cerrado, a veces me cuesta darme. Sí, sos como un poco fóbico. Fóbico. Sí, me parece, una fobia. Sí, bueno, ahora le dicen así, en realidad, sí. Pero en realidad creo que es miedo, miedo, simple y llano. Bueno, sin embargo, el día del incendio parecía que no tenías miedo. De hecho, antes de venir me acordé de unas palabras que me dijiste ese día, que era algo así como, nadie sabe lo que puede durar algo, un segundo o toda la vida. Entonces dije, si él piensa eso, ya está. Fue, voy y acá estoy, te vine a ver. Hola. 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 Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Bien, hola. ¿Cómo estás? Bien, está bien, tranquila, 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 no te alteres porque te vas a poner peor. Pará, está todo bien. Sí. No nos pueden decir mucho, pero está todo bien. ¿Vos quién sos? Alejandra. Alejandra. Alejandra, sí, ella es Alejandra. Alejandra. Alejandra, perdón, ella es Flavia. Alejandra, mis sobrinos, Laura, Ariel. Sí. Vale. ¿Y la tía? ¿La tía? ¿Ya se fue? ¿Vino? La tía. La tía, sí, se fue, claro, se fue. Se fue hace un ratito, sí. ¿Por qué no se sientan acá y yo la acompaño, Alejandra, para afuera? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Siéntense, siéntense. Papito, chao. No toquen nada acá. Chao. No toquen ningún cable, bolsa. Ya vengo, ya vengo. Quédense tranquilos. Ay, papito. ¿Vos sabés qué? Creo que tendríamos que cambiar el número de teléfono. ¿A qué viene eso? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No tiene que ver, tiene que ver. Porque viste que vos decías recién de no traer el trabajo a casa. Bueno, es para eso, para no traer el trabajo a casa, ¿entendés? Perdón, pero ¿quién te llama del trabajo a casa? ¿Quién me llama? Zambito llama, todos los días llama Zambito. Bueno, Zambito, pero Zambito es familia, Vivi. Bueno, ¿y qué pensás de la idea que tuve? ¿Qué era? Y bueno, de ir a comer bollo, la nena. Sí, es hermosa la idea. Yo pensé que ibas a festejar, pero... Estoy feliz y estoy festejando. Es más, cuando Lali se entere, le va a encantar y va a ser muy feliz también. Bueno, pero vos no le digas nada a Lali, por favor. Se lo voy a decir yo, una vez que tenga todo reservado. ¿Puede ser? Ok. Bien, gracias. De nada. Ah, ¿qué pasó con el contestador? El cassette, el contestador. ¿Qué, qué? No está. ¿Qué pasó? ¿Cerasto? Segasto. No le des bolilla a mi hermana, de verdad, en serio. Ella es muy celosa de mi papá. Bueno, en realidad es celosa de todos los hombres de la casa, pero no importa. Todo bien, no pasa nada. Igual tenés otra hermana, porque dijeron la tía. ¿La tía? ¿No? Sí. Claro, bueno, sí. Técnicamente sí, es una tía. Sí, es una historia un poco larga de explicar, pero sí. Ah, bueno. ¿Y a dónde estamos yendo ahora? Ahora, no. En realidad, a la salida vamos. Me encantaría invitarte a la cafetería a tomar un café, pero prefiero volver a la habitación y estar... No, es que, Ol, yo sé que es un momento muy difícil para vos, para tu familia. Sí, no es... No es el día para conocerlos. Igual creo que de cierta manera... Y está muy bien. Yo te agradezco tanto que hayas venido. De verdad, me hizo muy bien. Vos... Sos un sol. No, soy Lali. ¿Qué? ¿Vos tenés otra? Es un chiste, Juan. Como me dijiste, sos un sol. No, yo soy Lali. No, claro. Soy muy mala haciendo chistes. Ay, perdóname, soy pésima contando... No, no, es que yo no sé escuchar los chistes. Hoy no sé escuchar los chistes. No, y aparte no es momento para chistes. No, sí, porque me trae un poco de alegría y tu alegría me trae calma, ¿entendés? Está... Qué bueno. Qué bueno que pienses eso. De verdad. Gracias por venir. Bueno. Muchas gracias. Dale. Cualquier cosa me haces. Sí, claro. Qué claro que te aviso. Eh, Lali, tengo la gorra. Te la tengo que devolver en algún momento. Sí, pero tranquilo. Hacé acá, resolvé esto y después me la das, ¿vale? Chao. Gracias. Oiga. ¿Qué? ¿Todo bien, tío? ¿Qué? ¿Quién era? ¿Quién era quién? La minita que se acaba de ir. ¿Qué minita? La minita que se acaba de ir. La minita que se acaba de ir. La minita, la... Vos sos un desubicado, no era una minita. Esa mujer elegante, la de pelo lacio. Bueno, decirle como quiera, la señorita de pelo lacio elegante, así de esa. La médica era. Ah, era la médica. Sí. ¿Y por qué le tirás un besito a la médica? ¿Por qué le tiró un besito? Sí. Porque le acaba de salvar la vida a tu abuelo. Le tendría que construir un monumento en la casa de esta chica. Tendría que ir ahora corriendo a comprar una tonelada de cemento y construirle un monumento. ¿Vos tenés sentimiento? ¿Te corre sangre por la pena? Sí, 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 sí. Me doy una duda que tenía. Está buena la médica, ¿eh? Seguís con el tema. Seguís redoblando la puerta. Bueno, ¿qué querés que hagas? ¿Me estás tomando el pelo? Es joven. Soy tu tío. Es un día realmente difícil. Yo soy joven, me mueve cositas. Es un día. No le vas a tocar un pelo. Comisario, qué bueno que llamó. Me acaban de informar que hay un disturbio muy importante en la... Prestame atención a lo que te voy a decir. Necesito que me hagas una reserva en un muy buen restaurante. Porque Lali hoy me va a presentar a su novio. ¿Comisario? ¿Nuevo novio? ¿Quién quiero decir? ¿Quién quiero decir oficial? ¿Oficial? No, es cerrajero. ¿Me escuchás, Zambito? Sí, comisario. No se preocupe. Déjelo todo en mis manos. ¿Ya te presentó la familia? Ay, sí, no sabes, son unos divinos. Aparte, son esos tipos de familia, ¿viste? Que se unen en momentos difíciles. Como que quieren estar unidos. ¿Qué? Son todas las familias así. No, 150 pesos por un cactus. ¿Pero qué tiene? ¿Pepitas de oro incrustados? Carla, me estás escuchando. Lo que le estoy contando es muy importante para mí. Que conocí a la familia, que son divinos, reunidos, que se juntan en los peores momentos. Sí, aparte siento que la cosa va en serio, ¿entendés? Que él tiene un compromiso conmigo, que realmente está como enamorado. Creo que es momento de que... ¿De qué? Es el gran paso. ¿Te parece? Es muy rápido, ¿no? Presentar a tu familia, obvio. ¿Qué estabas pensando? No, eso estaba pensando, eso mismo. No, de verdad. De verdad, creo que si él acepta es como ponerle el broche de oro a la relación. No, ¿sabes que mi hijo no lo va a aceptar? Es imposible. Ah, vos sos grande, sos grande. Ya me tenés que aceptarlo sí o sí. No lo conocés a mi papá todavía, bueno, entonces... Sí, te conocí a vos, sos agarrida, te proponés algo y lo lográs. ¿Sí? Sí. Tenés fuerza, anda. Habla con tu papá. Sí. Y que se deje hinchar. Tenés razón, voy a ir ahora mismo a mi casa, voy a hablar con mi papá como una persona adulta. Adulta y después a luchar por lo que quiere. Exactamente, ahora mismo voy a ir. Sí, ahora. Con fuerza, con convicción, ¿eh? Con mucha convicción. No te me achiques. No. Vos podés, ¿eh? Dolly Clotelli. No, da unas flores en otoño increíbles. Como todas las cosas, si se las cuida. ¿Cómo se te ocurre, Eddy? ¿Cómo se te ocurre mandar a Lali al geriátrico? ¿No te das cuenta que es una locura? ¿No te das cuenta? Sí, sí, sí. Me di cuenta de lo que le dije. Una vez que se lo dije, o a medida que se lo iba diciendo, ¿entendés? Me sacó las palabras como con tirabuzón. Yo no le quería decir, pero ella fue muy insistente, muy, muy, muy insistente. Perdón, Juan, yo nunca te fallé. Nunca te fallé. Nunca. Jamás. Nunca. Nunca. Jamás. Nunca. Basta, basta, basta. Basta. No empieces con el tema del nunca. Basta. Está todo bien. Serenémonos los dos, porque los dos estamos muy nerviosos con todo esto. Se te armó Bolonky. Sí. No, no se me armó Bolonky, pero no se me armó Bolonky por esto, ¿entendés? La tuve que sacar a Lali de la habitación. La tuve que llevar hasta la entrada del geriátrico. Casi se va todo al carajo, ¿entendés? Y yo no soy así. Me desconozco cuando hago estas cosas. Yo no soy así. No, Chacé, pero pará, pará. ¿Entonces todo bien? ¿Está todo bien? No, no está todo bien. ¿Vos entendés, castellano? Está todo como el culo. Tengo una bomba enfrente de la cara que va a estallar en cualquier momento. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Yo tengo que decidir por alguna de las dos. Tengo que tomar una decisión, ya. Ah, pará, pará. Cortala con eso de que le querés contar todo a Valeria, porque ya dijimos que no es lo mejor. No lo hagas. No. Hacemos una cosa. Vos llamás a Valeria y le decís que te vas a hacer un trabajo a la de una clienta. Y apagás el celular. Vas a hablar con Lali, hablás todo el tiempo que vos quieras y después volvés a prender el celular. ¿Buena? Algo que te va a dar suerte. Pero mira que me tengo que ir, ¿eh? Ya, ya, ya. Acá está. Ahí está. Entra. ¿De dónde sacaste esto? Es para las vocaciones especiales. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Una bomba, ¿eh? Yo te ayudo a que te ayudes a encontrar la salida casi. Esto me lo había un amigo. Un amigo me dijo que era confidencial, pero este tipo te ayuda en serio. Es muy bueno. Sí, pero esto no es un centro de asistencia espiritual. Esto es una cerrajería, ¿entendés? Esto es una cerrajería y me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. No, no, no. Le quería dar una mano a un amigo, Juanes. Bueno, dale una mano de otra forma, pero no con este pamitito. Gracias. 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 Gracias.